A continuación vamos a hacer el unboxing del intercomunicador Egeas E6 que me llegó hace unos poquitos días y lo vamos a comparar físicamente con el V6 Pro y les voy a contar por qué razón cambia el E6 que aún no lo he probado, lo tengo que probar de hecho el V6 lo sigo usando, ustedes van a ver en el estado en que está así que continuamos esta es la caja del Egeas E6, tiene buena textura estos topones son propios del transporte venía súper bien embalado, ningún problema muy buena la presentación vamos a abrir la caja y vamos a ver qué trae como ustedes pueden ver lo primero que encontramos es el manual de usuario que es Egeas User Manual viene en inglés francés alemán y español podemos ver que viene bien completo se indican cuáles son las teclas de funcionamiento del intercomunicador estuve leyendo algo la redacción del manual no es de las mejores pero se entiende y no no resulta complicado podemos ver la caja aquí nos encontramos con el Egeas E6 este intercomunicador porque decidí este intercomunicador y no otros primero porque encontré que es la evolución del V6 Pro que yo tengo es un intercomunicador que tiene un alcance de 1200 metros como máximo el manual dice que entre los 300 y 800 metros y que el máximo de alcance es de 1200 metros de distancia yo con el V6 lo he podido probar efectivamente yo creo que hace unos 800 metros como podemos ver es posible conectarse con siempre se dice 6 riders 6 riders conectados pero hay uno que lo que entiendo es que hay uno que es el el jefe digamos y él se puede intercomunicar con él este del motociclista sería el botón A con este con el B con el C con el D y con el E o sea el que hace de jefe de la transmisión se puede comunicar con 5 intercomunicadores distintos y por lo cual efectivamente hay 6 riders conectados de aquí se enciende vamos a ver si tiene batería si efectivamente tiene batería para sincronizar yo puedo dejar pegado este botón para sincronizarlo con con otro o este dependiendo de de a quien elijamos ahí lo vamos a ver no lo vamos a hacer ahora pero les voy a mostrar cómo funcionaría y para apagarlo con este botón rojo ¿qué más trae? estamos tenemos que tener presente que esto es el unboxing del EGEAS E6 trae una bolsa con distintos accesorios esto sí que es primera vez que voy a abrir la bolsa porque no la he abierto veamos veamos que trae trae miren esto es súper bueno la pinza para poner el casco es metálica y tiene un recubrimiento de goma pero ahí yo había visto unos unos reviews estas partes se ponen acá ahí me viene enredado también es posible pegarlo con un 3M en el casco pero no me da mucha confianza y esto se puede acá entonces esto se aprieta ahí y se mete en el casco después para sacarlo del casco se aprieta esto es por fuera y por dentro que este es el lado de adentro se tiene que apretar y sale es independiente es distinto al 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 enganche que trae el V6 porque el V6 trae un enganche plástico que va atornillado en cambio esto va a presión y es metálico completamente metálico y trae estas cubiertas de goma para no estropear el casco que más trae trae este enganche que es metálico también pero trae un viene con pegamento no me gusta este sistema lo otro los audífonos trae los velcros si es que el casco de ustedes no trae velcro lo trae y se pueden pegar con con adhesivo en las paredes del casco les recomiendo siempre si van a usar intercomunicadores busquen cascos que tengan los espacios para intercomunicadores es muy difícil y muy incómodo estar con cascos que no tienen estos espacios una vez los probé cuando empecé a usar el V6 de hecho con el casco que tenía me hizo dejar de usar el intercomunicador la otra característica buena que tiene es que cada sección es posible desconectarla por ejemplo es posible desconectar el audífono no sé si será el izquierdo o el derecho todo es posible desconectarlo ven aquí trae conectado por suerte trae yo tengo un casco integral no voy a tener que sacar ninguna parte y trae un casco un micrófono perdón especial para cascos integrales el V6 traía este este tipo de casco de micrófono de diadema que adentro del casco lo que pasa es lo siguiente uno se pone el casco integral y esta cuestión sube o baja y hay que estar constantemente acomodándolo la ventaja sí que esto trae un autoadhesivo el mío que venía con el V6 Pro no lo traía entonces ¿qué trae? el el enganche de pinza que se los recomiendo trae todo el set de de auriculares y micrófono trae el cable cargador las pinzas para poner el enganche que recién les mostré y además un micrófono de diadema que les dije es incómodo para mí porque tengo casco integral pero para aquellas personas que tienen casco abatible o abierto esto es la mejor solución ahora les quiero comparar el Egeas E6 que lo compré porque tiene un alcance de 1200 metros es como la evolución del V6 Pro creo que el sonido es mucho mejor el V6 no tiene un mal sonido pero es un intercomunicador que ya está más antiguo mucho más antiguo este ya debe tener unos incluso este el Egeas E6 debe tener unos tres años en el mercado y creo que este tiene mucho mejor sonido no tiene radio así que los que quieren escuchar radio creo que esta no es la opción lo bueno es posible introducir o conectar o conectar mejor dicho el el sistema de audífonos y micrófonos acá ya y si se les acaba la batería en marcha ustedes pueden con una batería una power bank conectarlo y seguir funcionando es independiente la conexión del sistema de audífonos y micrófonos con la carga de batería ahora les voy a mostrar cómo es el V6 Pro que yo tengo y por qué me llevó a cambiar uno por otro este es el V6 que yo tengo como pueden ver la antena está de hecho del 2000 del verano del 2018 que se me quebró la antena y esta ha sido la solución no es una gran quebradura pero está atrizada la antena y evidentemente está un poco chueca he viajado con este intercomunicador de hecho ahora hice un viaje como de mil kilómetros y ningún problema sigue funcionando bien tiene un buen alcance pero me sirvió esta compra para renovarlo tener uno nuevo y también tener el par de intercomunicadores para conectarlo con otro casco antes solamente tenía este entonces cuando yo salía en grupo mis amigos tienen este pero cuando yo salía con mi señora no podíamos hablar porque no teníamos como entonces ahora ya tenemos los dos intercomunicadores son compatibles uno con el otro no hay problema ahora les decía cómo funciona para hablar cómo funciona el tema de los seis riders no lo voy a hacer ahora pero les voy a indicar si yo quiero hablar este es el maestro el B6 Pro por ejemplo y quiero hablar con este simplemente sincronizo el B con el B y queda en ese canal si quiero hablar con uno que está en el C sincronizo S con F y así funciona es súper entre comillas fácil de hacer como pueden ver hay una diferencia de tamaño no vamos a decir considerable pero sí hay diferencias de tamaño entre uno y otro bueno amigos ese sería el review del intercomunicador EGEAS E6 y su comparativa con el B6 Pro se me olvidaba como podían ver el B6 tenía tiene un solo conector que es para audio y para carga si te quedas sin batería en viaje no lo vas a poder cargar no lo vas a poder hacer funcionar con el E6 si va a ser posible eso ya en todo caso este es de los más baratos que hay hoy día en el mercado y es un muy buen intercomunicador no tengo ninguna queja de hecho nosotros ahora en este viaje hicimos trayectos de 8 9 horas y la batería seguían funcionando creo que es un muy buen intercomunicador este creo que son 500 miliamperes de batería y este son 800 es el Pro lo pueden buscar en distintas páginas voy a ver si les dejo el link abajo en la descripción del video en la descripción de la descripción Gracias.